Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. En el episodio del día de hoy nos toca un dúo complicado y polémico. Por un lado tenemos a quien a fuerza de mazorcas y encarnación se convirtió en el hombre fuerte del país. El que gobernó por décadas la provincia más importante y manejó las relaciones exteriores de todas las otras provincias, pero sin ser nunca presidente. Por el otro está el legítimo primer presidente bajo la constitución de 1853, quien logró la titánica tarea de, tras años de guerras civiles, poner en papel el orden constitucional bocetado por Alberti. Sin embargo, en particular para la historia contada desde Buenos Aires, es poco recordado y más bien lo ignoramos. Hoy, en La Banda Presidencial, es tiempo de unitarios y federales, o de federales contra federales, de Juan Manuel de Rosas y de Justo José de Urquiza. Vamos entonces a por estos dos personajes que nos ayudan a entender el largo camino, largo, tedioso, casi cuatro décadas, que tuvo que recorrer la Argentina hasta lograr ser un Estado y más o menos unificado. Mi nombre es Camila Perochena. Y yo soy Santiago Rodríguez Rey. Bienvenidos. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona, es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer. He decretado el Estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de revampo. Y hace diez años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad y justicia! Tengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan. ¡Les presentaremos la casa! En este segundo episodio de La Banda Presidencial, el podcast de la Nación sobre los presidentes argentinos, arrancamos con una especie de trampa. Algo. Porque tenemos que reconocer que el primer personaje del que vamos a hablar no fue presidente de la Nación, no fue presidente de la Confederación, o de las Provincias Unidas, o cualquiera de las muchas denominaciones que la Argentina tuvo para esa época. Apenas un gobernador. Apenas no. Fue el gobernador. El gobernador de la provincia. Considimos esto. Durante buena parte de una década y media fue quien ostentó el poder hegemónico en estas tierras. ¿Ahí negociamos? Sí. Bien. Fue un rey sin corona, un presidente sin banda. Efectivamente. En el capítulo anterior vimos que Rivadavia era un personaje que había sido denostado por los revisionistas y que había sido bancado por los liberales. En este caso vamos a ver la otra cara de la moneda. Bien. Rosas es considerado una especie de héroe popular para la tradición revisionista y una suerte de autoritario o tirano para la tradición liberal. El terror. Sí. También, como vimos con Rivadavia, estos personajes no nacen de un repollo, ni los trajo la cigüeña de ningún lado. Digamos, tienen un origen, tienen una historia. Y con Rosas vamos a ver que era parte de una familia importante de la campaña. Vamos a hacer una aclaración de entrada. La campaña es la manera en que los historiadores denominamos al campo, a las zonas rurales, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, familia de Rosas. ¿Quién era Rosas? Rosas era el primogénito de 20 hermanos. Un montón, me moriría. De los cuales, 10 llegaron a la adultez, algo que sucedía seguido en esas grandes familias. Y la familia Juan Manuel viene de funcionarios de la época colonial. En la juventud de Juan Manuel lo podemos encontrar entre quienes defendieron a la ciudad de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Y durante la primera década revolucionaria, Rosas fue algo así como una especie de entreprener bastante exitoso. Se puso a vender cerveza artesanal. Sí, y una cancha de pádel también se puso. Entonces, Rosas era una especie de entreprener, manejaba los negocios familiares, hasta que se independizó de su familia para casarse con Encarnación Escurra, su esposa. Y la leyenda cuenta que es algo que a la mamá de Rosas le cayó bastante mal. Bastante mal. Atención, Freud. Sí. Tenemos acá, mencionaba Camila, negocios familiares. Rosas era administrador de estancias. Además, tenía unos primos bastante importantes en la sociedad, que eran los Sanchorena. Su figura emerge en la política, entonces, alrededor de 1824, en la reunión del Congreso Constituyente. El que vimos en el episodio pasado. Claro. Cuando se sanciona, entonces, la ley de capitalización, Rosas se pone en el bando en contra y así queda del lado federal del asunto. Exactamente. Luego va a estallar la guerra con Brasil y ahí Rosas va a ser designado comandante de milicias de las provincias de Buenos Aires. Que era básicamente ir por el campo tratando de poner orden, lo cual lo va a transformar a Rosas en un personaje muy popular. Porque va a lograr entablar vínculos con diferentes sectores de las zonas rurales. Tanto estancieros como sectores más populares. Entonces, vamos un poco a la línea del tiempo. Nos quedamos en diciembre de 1828, cuando lo fusilan al gobernador federal de Buenos Aires, Dorrego. Y es donde dejamos en el capítulo anterior, ¿no? En el fusilamiento de Dorrego por Lavalle. Entonces, mencionamos a Lavalle, personaje que no habíamos mencionado antes, de dónde viene. Bueno, viene de Uruguay. Uruguay que veníamos mencionando que siempre traía conflictos para este lado del Río de la Plata. Lavalle, con su acción de fusilar a Dorrego, cambia radicalmente las reglas de juego. Inaugura nuevas modalidades, ¿no? Que es la del magnicidio. Antes no era algo normal. Si bien en 1810 el ex virrey Liniers se fue fusilado por la Revolución, no era una práctica usual. Y aparte Liniers no era virrey en ese momento, entonces no sé si se consideraría magnicidio. Pero lo de Dorrego fue un magnicidio. Y además altera el campo de político. Efectivamente, lo altera porque los federales se quedan descabezados, por decirlo de un poco literal. Y va a haber una especie de vacío de poder en el bando federal que va a ser llenado por Rosas. Rosas, con bastante muñeca, va a empezar a controlar las zonas rurales y a los federales de las zonas rurales. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires van a estar bajo el control de los unitarios al mando de Lavalle. Con un poco de ayuda está Anislao López, el federal que gobernaba en Santa Fe. ¡Woo! Aguante Santa Fe. Soy Rosarina. Y después de varias idas y vueltas, Rosas derrota Lavalle en abril de 1829. Contemos entonces, de diciembre de 1828, cuando se inicia la revolución, a abril de 1829, cuatro meses de revolución. Fue un gobierno cortito el de Lavalle. Entonces, en Buenos Aires se reinstituye la sala de representantes y eligen a Rosas gobernador de la provincia. Cuando la sala de representantes lo elige a Rosas gobernador, le va a otorgar facultades extraordinarias. Superpoderes. Es verdad. Es como que Rosas podía ejercer no solo el Ejecutivo, sino también funciones del Legislativo y funciones del Judicial. Y estas facultades eran facultades que se renovaban periódicamente y por las cuales Rosas tenía que ir de tanto en tanto a la legislatura a dar cuenta de lo que había hecho con esos poderes extras que le habían dado. Entonces, de la mano de estos superpoderes, de las facultades extraordinarias que mencionó Camila, entre 1829 y 1835 se suceden muchas cosas. Quedaría un episodio entero de un podcast para hablar. Así que vamos a pedirle a Marcela Ternabacio, con quien ya hablamos en el episodio de Rivadavia, que nos resuma un poco estos seis años de gobierno de Rivadavia más sucesores. De Rosas, de Rosas. Escuchamos a Marcela. El otorgamiento y uso de las facultades extraordinarias en el primer gobierno de Rosas, que va de 1829 a 1832, es clave para entender la dinámica política del periodo. En primer lugar, porque el Partido Unitario prácticamente ha pasado a la clandestinidad porque el gobierno rosista establece que cualquier sospechoso de haber sido partícipe o cómplice del golpe de Lavalle quedaba fuera de la legitimidad y legalidad política. Por lo tanto, el Partido Federal es hegemónico en esa sala de representantes. Sin embargo, serán las facultades extraordinarias lo que divida al propio Partido Federal internamente y las disputas dentro de esa sala de representantes están mostrando las distintas alternativas de cómo los federales pensaban el futuro político para la provincia y también para las provincias unidas. En primer lugar, porque lo que podríamos llamar el grupo más liberal de los federales se niega a darle carta blanca a Rosas, especialmente en 1832, cuando la idea de las facultades extraordinarias era poder concentrar el poder frente a la amenaza del resto de las provincias y de los enemigos. Esa amenaza había desaparecido, el general Paz, líder de la Liga Unitaria, había caído preso, por lo tanto ya no había justificación alguna para renovar esas facultades extraordinarias. Es en ese punto en donde Rosas se niega a ser reelecto, porque en efecto Rosas obtuvo la mayoría de votos para la reelección en un segundo mandato y se niega en gran parte porque no se le están renovando las facultades extraordinarias. Rosas entonces se va a la campaña al desierto, recupera su viejo cargo de comandante de la campaña de Buenos Aires para manejar desde el sur los hilos de la política y lo hace a través de la correspondencia y básicamente con su mujer. ¿Qué hace su mujer? Su mujer se convierte en la gran operadora política en Buenos Aires del Partido Federal y sobre todo en la gran operadora contra lo que comienzan a ser llamados federales sismáticos, aquellos que no están dispuestos a darle carta blanca a Rosas. En ese contexto surge la sociedad popular restauradora en apoyo a Rosas y desde 1832 a 1835 lo que vemos es, ya regresado de la campaña al desierto Rosas, una gran querella política entre los dos grupos federales donde el clima de violencia va aumentando a través de atentados, la revolución de los restauradores y una serie de episodios que hacen que, llegados a 1835, el asesinato de Facundo Quiroga termine de dirimir estas disputas, religiendo a Rosas como gobernador de la provincia y redoblando la apuesta. Ya no se le otorgarán solamente facultades extraordinarias de las cuales debía rendir cuenta y ser renovadas en la sala, sino la suma del poder público. Sin embargo, de estos seis años no podemos dejar pasar algo clave para el futuro del país, que fue el Pacto Federal, que es uno de esos pactos preexistentes que se mencionan en el preámbulo de la Constitución del 53, que seguramente nos hicieron estudiar en la primaria o en la secundaria. Bueno, ahí está el Pacto Federal. Para enfrentar a los unitarios en la Guerra Civil, Rosas arma este pacto con las provincias federales de Santa Fe y Entre Ríos. Se firma en N.E. de 1831 y tiene por nombre Pacto Federal. Al poco tiempo, la Liga Unitaria es finalmente derrotada y, eventualmente, todas las provincias firman el pacto. Efectivamente. ¿Por qué el Pacto Federal es tan importante? Bueno, porque es lo que nos permite entender, en parte, por qué Rosas tuvo tanto poder durante su gobierno en la provincia de Buenos Aires. El Pacto Federal reconoció la independencia de cada provincia y, además, delegaba el manejo de las relaciones exteriores en una comisión representativa. Sin embargo, esta comisión no llegó a funcionar nunca. Rosas impuso su voluntad de que las relaciones exteriores quedaran en manos del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y, de esta manera, Rosas podía cortarse como una especie de presidente sin tener la banda presidencial. Especie. Exacto. Además, el pacto prometía la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente, pero esta convocatoria tampoco va a llegar a concretarse. Rosas la fue postergando indefinidamente porque se negaba a tener que repartir los recursos de la aduana, el Bill Metal, de Buenos Aires con el resto de las provincias. Entonces, cuando Rosas vuelve a asumir en 1835 la gobernación de Buenos Aires, va a asumirla con la suma del poder público. Doble superpoder. Sí, es como mucho más que las facultades extraordinarias porque ya no tenía que rendir cuentas y no tenían que ser renovadas periódicamente. Y extiende el periodo para el gobernador. El gobernador hace varias cosas. Entre esos exiliados, Sarmiento, Mitre, Echeverría, Gutiérrez y Alberti. Incluso, algunos de estos, en particular se dice esto de Alberti, coquetearon un poco al principio con el régimen de figuras de Rosas, pero ya para fines de la década del 30 no había espacio para medias tintas. Y entonces ya entre 1838 y 1842 hay una consolidación de este periodo de terror en Buenos Aires y con la violencia desatada que mencionaba Cami, hay ya los enemigos y disidentes deben partir al exterior. Exactamente. No obstante, Rosas siguió teniendo un fuerte apoyo popular. Es decir, a pesar de estos rasgos autoritarios de su régimen, va a seguir teniendo apoyo. Le preguntamos a Marcela Ternavacio a qué se debía el apoyo popular de Juan Manuel de Rosas. Esa pregunta ya fue formulada a modo de enigma por Domingo Faustino Sarmiento, cuando en los años 50 dijo que algún historiador en el futuro iba a tener que explicar el apoyo popular a Rosas y sobre todo cómo se tradujo ese apoyo popular, por ejemplo, en las elecciones periódicas para elegir al gobernador. En este punto es importante destacar que las investigaciones historiográficas actuales van mostrando distintas variables para explicar ese apoyo popular, en gran parte porque ese apoyo popular lo logra Rosas en ese periodo tan conflictivo que es cuando es comandante de la campaña de Buenos Aires entre 1827 y 1829. Pero sobre todo, digamos, uno tendría que decir, sí, el apoyo popular se basa en una gran cuota de coerción, pero también de consenso. Por un lado hay una paradoja, es el momento de mayor consenso popular que se va a manifestar a través, como decía, de las elecciones, elecciones que, por otro lado, están fundamentadas en la lista única de candidatos que elaboraba el propio gobernador, donde no hay ninguna lista de candidatos que no hay ninguna lista de candidatos que no hay ninguna lista de oposición en Buenos Aires, pero al mismo tiempo se sostiene y se reproduce a través de novísimos rituales como fiestas federales, como el uso del retratos de Rosas, digamos, Rosas logra un liderazgo personalista inédito en la historia rioplatense y es interesante destacar que el uso de estos nuevos rituales que exhiben el apoyo popular son también formas de construcción de apoyo popular. Rosas es un gran experimento político porque es la primera vez que se hace el uso de la propaganda política de manera moderna y en este punto va creando un sistema que llamamos plebiscitario porque también utilizaba los plebiscitos, ¿para qué? para lograr el apoyo popular al otorgamiento de la suma del poder público, lo trasladaba de la sala que era la que lo delegaba directamente al pueblo. Entonces hay todo un componente popular del rocismo que más allá del uso de la fuerza o de la amenaza de la fuerza era sin duda muy fuerte y tanto es así que cuando el ejército grande dirigido por Urquiza entra en la provincia de Buenos Aires advierte el silencio y la falta de apoyo que en ese momento hay frente a quien seguía siendo el gran líder del federalismo que es Rosas. Entonces, dentro de Buenos Aires, Rosas imponía su poder y fuera de la provincia también. Tras el asesinato de Facundo Quiroga y la muerte de Stanilao López, estamos hablando de 1835 y 1838, y con la excusa del pacto federal, Rosas intervenía en las provincias que no le eran adictas. A veces lo hacía en forma negociada, si mandaba un gobernador adicto, alguna que negociaba algo así, u otras directamente enviaba ejército. Le pedimos a Flavia Macías, que es historiadora e investigadora del CONICET, que nos cuente el funcionamiento de esta relación violenta. Buenos Aires, constituida entonces en la provincia más poderosa de la confederación y su gobernador, en uno de los personajes más influyentes políticamente, lograron inmiscuirse en la vida política del resto de las provincias confederadas, influyó en las decisiones gubernamentales, en los procesos electorales, muy rigurosos y regulares en aquel momento, por cierto, etc. Rosas hizo uso de herramientas, tanto políticas como militares, para mantener un lugar de poder, de liderazgo político, que no se limitara al de su provincia, en Buenos Aires, sino que se extendiera a toda la confederación. Constituido este escenario e implantada esta dinámica política, la ausencia de una constitución, es decir, de una carta magna, de una ley suprema, constituyó una situación casi inmejorable para las ambiciones del gobernador de Buenos Aires. Como mostró Flavia, no todos los gobernadores federales estaban súper contentos con la política de Rosas. Algunos gobernadores, en especial los del litoral, querían acelerar la organización nacional, que por fin se sancionara una constitución, y que por fin se nacionalizaron los ingresos de la aduana de Buenos Aires. Además, reclamaban la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná. Estos conflictos económicos y políticos van resquebrajando el apoyo a Rosas. Sumado a la intervención de Buenos Aires, en particular en el conflicto que se estaba dando en Uruguay entre blancos y colorados, se va armando un escenario en el que eventualmente vamos a llegar a la Batalla de Caseros y su derrota el 3 de febrero de 1852 y también la salida del país. Siempre que miremos Uruguay vamos a tener ahí el conflicto entre blancos y colorados en diferentes momentos del siglo XIX. Entonces, es tiempo de introducir en esta historia al federal que derrota a Rosas y que va a gobernar la confederación entre 1853 y 1860, el entrerriano Justo José de Urquiza. Bienvenido, Urquiza, entonces, al podcast. Urquiza había nacido en la provincia de Entre Ríos en 1801. Urquiza también era hijo de una familia acomodada de comerciantes y hacendado. Y desde los años 20 ocupó diferentes cargos políticos y militares en su provincia. La hoja de ruta de Urquiza es bastante parecida a lo de Rosas. Urquiza también había sido exportador de carne, propietario de barcos, importador de artículos europeos, saladerista, etc. Y fue gobernador de Entre Ríos desde 1841. Podríamos decir que era una especie de pilar del federalismo rocista. Al hablar de Urquiza, Sarmiento años después, que no lo quería mucho, cuenta que era un hombre alto, gordo, de expresión indiferente, sin ser vulgar. Nada hay en su aspecto que revele un hombre dotado de cualidades ningunas, ni buenas ni malas, sin elevación moral, como sin bajeza. Un divino, Sarmiento. Un amigo. Sin elevación moral, sin cualidades ningunas. No quiero que me describan así. Sin embargo, conocemos los éxitos de este hombre y no solo en la parte política, sino que pese a esta lapidaria descripción, se sabe que tuvo alrededor de 23 hijos. Por lo menos 23 son confirmados, con al menos 8 mujeres. Bien, y hacia fines de la década del 40, Urquiza ve que las actitudes de Rosas atentan contra el desarrollo de su provincia y que no hay intenciones de cambiar ni el estatus de la albana ni la libre navegación de los ríos que venían reclamando. Cansado de este tira y afloje con el régimen rosista, Urquiza se va a levantar contra Rosas, apoyado por la provincia de Corrientes, el Imperio de Brasil y por Uruguay. ¿Cuándo sea este levantamiento? Bueno, el primero de mayo de 1851. Que se llama el pronunciamiento de Urquiza, ¿no? Claro. Decide no delegar en el Poder Ejecutivo de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación. Además, se manifiesta a favor de una urgente organización constitucional para el país. En Buenos Aires este hecho fue aprovechado por el gobierno y la prensa adicta va a empezar a movilizar a la población en apoyo de Rosas. Urquiza va a ser tildado de loco, de traidor e incluso de salvaje unitario. Lo peor que te podían decir en esa época, en Buenos Aires. Y acá es cuando se arma como nunca se ha armado en estas pampas, incluso en estos 30 años de guerra civil. Con el apoyo de Corrientes, Brasil y Uruguay, Urquiza forma el Ejército Grande para enfrentar al poderoso ejército de la Confederación Rosista. ¿Por qué era grande? ¿Cuán grande? Muy grande para la época. Con sus más o menos 30.000 hombres, era el ejército más grande que se había visto en estas tierras. Se unieron también a ella algunos de los exiliados. Y ahí es cuando vuelven al país figuras como Sarmiento y Mitre. Bien, estos dos ejércitos se enfrentaron el 3 de febrero del 52 en Caseros. Urquiza va a obtener una rápida victoria. Poco después se va a dirigir a la casona de Palermo, que hasta hacía pocas horas había estado habitada por Rosas. Tranqui Urquiza, instalándose en la casa de Rosas. Y el gobernador de Interrío se va a instalar allí, va a instalar allí su especie de comando general. La batalla de Caseros va a durar solo 3 o 4 horas. Es decir, en muy pocas horas cae un orden que se había sostenido durante 20 años. Tras la derrota y el avance de Urquiza, la ciudad queda sumida en el caos. Imagina una ciudad que hace 20 años era gobernada por un solo personaje y de golpe ese personaje desaparece. Sí, saqueos, robos, violencia, todo. De todo. Para restablecer el orden, Urquiza manda a la policía y se calcula que hubo unos 200 fusilados. Entre estos fusilamientos hay un personaje que es importante para próximos episodios del podcast, que es Leandro Allen, que era un federal, miembro de la mazorca, pulpero. Pero lo importante es que era padre de Leandro N. Allen, que en ese momento tenía unos 11 años, y además abuelo de Hipólito Yrigoyen. Así que hay un impacto de esta acción más adelante. Muchos de estos fusilados estaban colgados en postes en el camino que había desde el centro hacia la residencia urquiza en Palermo. Así que los runners de la época que iban por Palermo veían a los tipos colgados en los postes. Una buena amenaza. Hermoso. Y esta situación de terror de nuevo lleva a decir, esta impresión da como, volvemos a lo mismo, ¿no? Beruti, que es un propagandista de la época, deja escrito, un nuevo tirano ha reemplazado a Rosas, su maestro. Ha entrado con sus tropas a la ciudad y las han colocado en varios puntos causando a sus habitantes un susto extraordinario. El señor Urquiza entró como libertador y se ha hecho conquistador. Entonces algunos porteños no estaban muy contentos con la llegada de Urquiza a Buenos Aires. ¿Qué pasó con el tiempo, no? ¿Qué pasa después del caos y la destrucción? ¿Te acordás, Santi, de Vicente López y Planes? El que era vicepresidente de Rivadavia, el que escribió el himno. El que escribió el himno. Bueno, Vicente López y Planes va a volver. Vuelve como alfa en forma de fichas. No, como gobernador provisorio. Vicente López y Planes es un viejo federal y con su designación Urquiza buscaba olvidar los agravios del pasado y la unión de todos los partidos y facciones. Si miren Buenos Aires, muchos celebraban la caída de Rosas, no pocos desconfiaban de Urquiza. Algunas de las medidas que este tomó, como por ejemplo mantener el uso de la divisa Punzó, le hacían bastante ruido. Algunos porteños que ya se estaban alineando en bandos nuevos. Años exiliados por Nusa, divisa Punzó, volver y otra vez lo mismo. Y otra vez, no. En este contexto de cambios, el objetivo de realizar un congreso constituyente igual se mantuvo firme. Bien Urquiza. Urquiza reunió a todos los gobernadores de las provincias en San Nicolás, donde acordaron la convocatoria a este congreso constituyente, para el cual cada provincia, acá empieza a haber un ruido, cada provincia había enviado dos representantes y además se formó un gobierno nacional provisional que estaba a cargo de Urquiza. Esto de los dos representantes a Buenos Aires no le gustó mucho, porque Buenos Aires era la provincia más poblada y la más importante, entonces no le gustaba que hubiera un representante fijo iguales por todas las provincias. Es decir, no le gustaba estar en igualdad de condiciones con el resto de las provincias. Pese a estar derrotada, muchos porteños se van a oponer al acuerdo de San Nicolás. Y en medio de un clima astil, agitado, con complicaciones, López va a terminar renunciando a la gobernación de Buenos Aires. En ese contexto, Urquiza interviene cerrando la legislatura de Buenos Aires y encarcelando opositores. Y ahí tenemos revolución. Todavía no tenemos revolución. Va a reponer a López en el cargo y clausurar periódicos. Es una suerte de, esto no surte efecto, entonces López vuelve a renunciar. Y ahí sí tenemos revolución. Todavía no. Urquiza se va a hacer cargo directamente, él, del gobierno de Buenos Aires y va a nacionalizar los recursos de la aduana el 28 de agosto del 52. Ahí sí, eso es intolerable. ¿Cómo le vas a tocar la plata a Buenos Aires? ¿Cómo le vas a tocar el puerto a Buenos Aires? Se vuelven locos. Entonces ahora sí hubo una revolución. A comienzos de septiembre de 1852, Urquiza va a viajar a Santa Fe para abrir el Congreso Constituyente y sus opositores en Buenos Aires van a hacer una revolución que se conoce como la Revolución del 11 de septiembre. Este es un movimiento que lo que hace es restaurar la sala de representantes que Urquiza había cerrado, desconoce el acuerdo de San Nicolás por el temita de los representantes y retira a sus diputados del Congreso Nacional. Esto dio inicio a un conflicto entre Buenos Aires y el resto de la Confederación, un conflicto que va a durar bastantes décadas, bueno, bastantes décadas, no, una década. Bastantes años. Bastantes años, una década. Y va, durante estos años, Buenos Aires va a estar en secesión con el resto de las provincias. Es otro estado. Es otro estado, es otra república. Los porteños entonces van a restablecer la legislatura y eligen a Valentín Alcina como gobernador y a Bartolomé Mitre como ministro de gobierno, de quien vamos a hablar en el próximo episodio. Estos personajes coincidían en su oposición a Urquiza, pero representaban corrientes distintas. Mitre lideraba a los nacionalistas, partidarios de una unión con el resto de las provincias, pero encabezados por Buenos Aires, y Alcina lideraba a las autonomías que buscaban la autonomía porteña. Era más intransigente, Valentín. Escuchemos qué nos dice Flavia sobre este tema. Sin lugar a dudas, el primer desafío que tuvo que enfrentar Urquiza y que de alguna manera impactó y modificó en su estilo político fue el de promover y garantizar el éxito de la Constitución Nacional, sancionada en 1853 y jurada por la mayor parte de las provincias argentinas. Y digo la mayor parte porque hubo una de ellas que no adhirió por no acordar con alguna de sus cláusulas, justamente la poderosa Buenos Aires. Constituida Buenos Aires en un Estado independiente con su propia Constitución, sancionada en el año 1854, la convivencia entre estas dos repúblicas, siguiendo la hipótesis de Isla Sábato, el Estado de Buenos Aires y aquella naciente nación que emergía en escorzo a partir de la reunión del Congreso Nacional Constituyente, bueno, la convivencia entre ambas repúblicas fue muy conflictiva. Por una parte, tanto dentro como fuera de ambas repúblicas, había agrupaciones políticas que bregaban por su separación definitiva y otras que de manera clandestina trabajaban por una futura reunión entre ambas. Esta situación planteó un permanente peligro de enfrentamiento armado, forma muy común de resolver los conflictos políticos interprovinciales durante la primera mitad del siglo XIX. A eso se sumó que con la destitución de Juan Manuel de Rosas y con ello del estilo político que había logrado imponer Rosas tanto en su provincia como en el resto de las provincias confederadas, con el fin de aquella experiencia de casi 20 años, la política en las provincias adquirió una nueva dinámica. Grupos de exiliados durante la etapa rosista, los llamados emigrados, me refiero a personas que pensaban la vida pública y la unión de las provincias de manera diferente a Rosas y al resto de los gobernadores adeptos a este último y que por eso tuvieron que emigrar, bueno, todos ellos comenzaron a volver a sus respectivos lugares de origen y a ocupar puestos de poder en la legislatura, en la primera magistratura provincial, en otros cargos tanto civiles como militares e insuflaron en la vida política provincial altas dosis de competencia y de nuevo dinamismo. En las elecciones comenzaron a presentarse dos y tres listas de candidatos, la prensa que reapareció con fuerza como actor político comenzó a publicar candidaturas, debates y seguía de cerca los procesos electorales. Los clubs, los comités, las tertulias comenzaron a invadir la vida política de las provincias. La competencia dio lugar a la materialización de la oposición y justamente la constitución de grupos opuestos políticamente fue uno de los grandes problemas a los que se enfrentó Urquiza a nivel nacional y las autoridades de turno a nivel provincial. ¿Por qué? Porque había que lograr que esa competencia, que esa oposición se desarrollara dentro de los límites marcados por la constitución. Es decir, las divergencias entre provincias y entre agrupaciones políticas no debían desafiar ni poner en peligro los principios de la Carta Magna sancionada en 1853. Con una confederación aislada sin Buenos Aires es que el Congreso reunido en Santa Fe aprueba con mucha rapidez una constitución que creaba la nueva república. Todas las provincias miembro acordaron y juraron la constitución. Ahí no tuvo problemas Urquiza. Incluso mantienen en el artículo 3 que la ciudad de Buenos Aires va a ser donde va a residir el poder central aunque, dada la circunstancia que Buenos Aires es otro estado, mientras tanto lo hace en Paraná. Exactamente. El 1 de noviembre del 54 la confederación eligió a Urquiza como presidente. Y a partir de ese momento Urquiza se va a instalar en el Palacio de San José que queda en Entre Ríos y que era algo así como una especie de quinta de olivos para esa época, ¿no? El Palacio de San José era muy imponente y era un símbolo del poder al que Urquiza deseaba aspirar o aspiraba a tener. Le preguntamos a Ana Laura Lanteri, historiadora especialista en Urquiza, ¿cómo imagina que hubiese sido un asado con él en el Palacio de San José? Y nos respondió esto. Me dice una pregunta muy interesante. Sabemos que el Palacio de San José se construyó, digamos, durante la década de 1850 y sabemos también que para Urquiza era muy importante durante su presidencia contener las disidencias políticas e integrar a distintas personas, digamos, a diversos políticos en esta nueva propuesta, digamos, de crear un sistema político nacional y muchos de ellos no le habían sido adeptos o no le eran adeptos al momento con lo cual Urquiza hizo un fuerte esfuerzo por, como decía, digamos, integrar a estas distintas figuras y creo que un rasgo bien destacable de su personalidad es su fuerte pragmatismo en este sentido. Por lo cual, creo que seguramente dependería del momento político si hacía o no un asado. Lo que creo por ahí es que seguramente trataría de hacer lo posible por mantener el control de la parrilla. Por un lado había festejos clásicos, digamos, que mostraban estas prácticas paternalistas, este perfil de caudillo clásico, digamos, que Urquiza había construido en sus gobernaciones junto, como decía, a una voluntad muy fuerte de exhibirse como el gran organizador, ¿no? Como el que podía exhibir un proyecto republicano, federal y sobre todo de modernización económica. Entonces, este palacio le permitía proyectarse en ese sentido. Entonces, me parece que, como bien sabemos que los límites que por entonces en la política separaban el ámbito público del privado eran muy difusos, en estos asados o en estas sesiones de sociabilidad, digamos, con políticos, con diplomáticos, con grandes comerciantes, incluso con artistas, imagino que Urquiza, no sé si haría, digamos, se convertiría en el gran asador, pero sí lo imagino, digamos, en estos grandes banquetes, con todo su personal poniendo a disposición una serie de productos lujosos que él mismo se encargaba de gestionar, dando lugar, digamos, a estos bailes, a conciertos, a espacios de sociabilidad, en los cuales se tejían las decisiones políticas a la par, ¿no? En los cuales, de alguna manera, podía ir logrando los consensos para su proyecto nacional. Y por otra parte, estaba la posibilidad también, ¿no?, en estos festejos de reafirmar vínculos más bien identitarios o políticos con sectores populares, y sabemos también que Urquiza se mostraba en fiestas, digamos, gauchescas, en los cuales podía también mostrarse como el gran padre de familia y cultivar esta representación, como decía, más bien paternalista, en banquetes más modernos, en una lúdica más bien popular, o incluso en su paternidad, digamos, perdón, sus relaciones con los sectores populares, o incluso con los empleados del propio palacio, en los cuales, de alguna manera, Urquiza oficiaba como un gran padre, siendo, digamos, padrino de los bautismos de sus hijos, entre otras acciones. Desde Buenos Aires muchas veces hablamos del Urquiza vencedor de caseros, pero nos olvidamos un poco de la parte de que fue presidente de la confederación, ¿no? Exacto. La pregunta es, ¿cómo fue como presidente? Bueno, Urquiza la tenía complicada. Ya era una situación compleja. Tenía que conseguir de cero un gobierno nacional, sin contar con recursos de aduana, que era cómo se manejaban las cosas entonces. Es decir, tenía que armar un gobierno con muy poca plata. Para hacerlo llamó a figuras de diversos signos, federales, unitarios, ex-rosistas, ex-antirrosistas, ahí está Alberti dando vueltas y demás. Y le preguntamos a Ana Laura sobre ¿cuáles son los logros más destacados del gobierno de Urquiza? El legado mayor es la sanción de la Constitución Nacional, ¿no? Que esto, digamos, no es novedad, es destacado por muchos de los que analizamos el periodo, porque este marco institucional, que hoy rige incluso con sucesivas modificaciones, ¿no? Por supuesto, es un, digamos, implicó la definición de un proyecto liberal, de orden y modernización concreto, un marco jurídico, en el cual luego transcurrieron estas décadas que supusieron, digamos, la puesta en práctica de estos principios constitucionales. Entonces, Urquiza trabajó en diversos frentes y a la vez, ¿no? En el frente jurídico, en el frente político, en el frente institucional, económico, militar, cultural, digamos, para ello contaba en muchos casos con la experiencia de su gobernación en Entre Ríos previa y, bueno, creo que son muchísimas las medidas que podrían destacarse y que cualquiera puede consultar en muchos libros de historia. Destaco algunas que por ahí, digamos, son centrales. Una, creo yo, y que es la sanción de las constituciones provinciales, digamos, como las distintas provincias tienen también que dar orden a un orden político en el marco de este orden mayor nacional y eso es un paso importante porque estas constituciones también son revisadas por el Congreso y hay una intención, digamos, por lo menos de uniformar entonces estos marcos jurídicos. Por otro lado, la organización del ejército que, digamos, de un poder vital que se pretendía centralizado y que se pretendía nacional con todas las limitaciones pero aún así este fuerte esfuerzo, digamos, militar, el plano del reconocimiento internacional que es una cuestión, esta idea de darle también soberanía al Estado implicaba necesariamente que este Estado fuera reconocido por las principales potencias europeas y también limítrofes y después, bueno, una voluntad, digamos, de ordenar distintas cuestiones que hicieran a que las provincias pudieran paulatinamente integrarse en un sistema de poder nacional no solo, digamos, desde lo político, lo jurídico, lo militar, sino también tejer vínculos materiales concretos mediante los transportes, las comunicaciones o definir, digamos, para este Estado espacios concretos que aceitarían o que conservarían las cuestiones administrativas como una oficina estadística, un archivo, un museo nacional. La construcción de un ejército nacional fue entonces una de las medidas principales del gobierno burguiza. Pero esto no se hizo de forma sencilla porque implicaba conflicto con las provincias porque había que cambiar algunas cosas que venían llevándose adelante hacía mucho tiempo. Sobre esto, Flavia nos cuenta. Por otra parte, se constituyó una nueva fuerza, la Guardia Nacional, una especie de gran milicia nacional que iría progresivamente reemplazando a esas antiguas milicias procedentes de los viejos ejércitos provinciales. Esa Guardia Nacional, si bien debía responder al poder central, debió organizarse en cada provincia y esa organización estuvo a cargo de los gobernadores. Asimismo, la fuerza no constituyó un cuerpo profesional, sino que se integró, siguiendo la tradición miliciana por todos los ciudadanos, en este caso, de la Nueva Nación. El gran conflicto se desató con la competencia por la movilización de la Guardia Nacional. Gobernadores y poder ejecutivo nacional disputarían de ahora en más esa potestad, la de la movilización de la Guardia Nacional, que no estaba pautada por la Constitución Nacional y que debía arreglarse de común acuerdo entre provincias y poder central. Al terminar su periodo, Urquiza fue reemplazado por Santiago Derqui, que había sido ministro de su gabinete. Pero la transición no fue para nada tranquila. Menos poderoso, Santiago, ¿no? Sí. Urquiza seguía muy presente. Urquiza tenía un cargo importante como gobernador de Entre Ríos y como jefe del ejército. Mucha sombra. Sí, le hacía y le manejaba un poco los hilos del poder. Pronto, esta aparente falta de fuerza en el Ejecutivo va a resquebrajar la débil confederación con mucha ayuda por parte del Estado de Buenos Aires. Estas relaciones tensas llevaron en 1859 a la batalla de Cepeda donde las fuerzas de la confederación triunfaron sobre Buenos Aires que formó, pese a la derrota, una comisión revisora para adoptar la constitución de la confederación. Le iban a revisar a ver qué le gustaba, qué no. Esto me gusta, esto no, esto lo quiero, esto no. Esta batalla, sin embargo, no modificó la balanza de poder ni la situación porteña. En cambio, por el lado de la confederación continuó, la confederación continuó habilitándose cada vez más al no tener recursos económicos para sostenerse. Y este conflicto termina de estallar en 1861 cuando se produjo un nuevo enfrentamiento armado entre los dos bloques, esta vez en Pavón, la famosa batalla de Pavón. Allí las fuerzas porteñas, lideradas por Mitre, van a derrotar a las fuerzas de la confederación lideradas por Urquiza. Esta batalla es una especie de enigma porque en Pavón Urquiza replegó sus fuerzas y volvió a Entre Ríos cuando la batalla no parecía haber estado decidida del todo. Entonces le preguntamos a Ana Laura Lanteri qué pasa con el enigma de Pavón y nos respondió esto. Bueno, efectivamente es uno de los puntos más difíciles, más controvertidos, como decías, y que quedó ahí en el mercado, digamos, como herencia también de este periodo y de lo que supuso la participación política de Urquiza en el proceso de conformación del Estado Nacional. De hecho, está esta idea del misterio, como decías, de Pavón, que hay incluso libros que se dedican específicamente a eso. Las hipótesis son muchas y en realidad obviamente no sabemos qué pasó y yo no me atrevería, digamos, a dar una única opinión al respecto. Lo que sí sabemos es que para un sector, digamos, de autores o para una vertiente historiográfica, esto fue crucial para poner a Urquiza en este rol del traidor, digamos, al federalismo porque, como señalabas, cuando aparentemente podría haber ganado la batalla, respliega sus fuerzas y decide, digamos, liberarle el espacio a Mitre. lo que sí sabemos o lo que es interesante destacar es que la manera en que se llega a Pavón, digamos, o sea, para comprender el rol de Urquiza, por lo menos desde la batalla de Cepeda, que, a diferencia de Pavón, digamos, es una batalla en donde la confederación gana, digamos, a Buenos Aires y a partir de ahí se decide la forma en que Buenos Aires se integraría en la confederación. Entonces, entre Cepeda y Pavón, como se suele decir, hay múltiples negociaciones, múltiples tensiones entre Urquiza-Mitre y no solo Urquiza-Mitre sino también Derqui, que es el presidente que sucede a Urquiza y también entre las distintas dirigencias provinciales que seguían, digamos, participando de esta lógica del juego político. Entonces, para comprender, digamos, cómo se llega a Pavón, es interesante ver que en esta coyuntura hay muchos de los políticos de la confederación y un sector importante, digamos, de la dirigencia porteña, entiende que sin Buenos Aires esto iba a ser muy difícil, digamos, ya se habían dado muestras de que era difícil orquestar, digamos, organizar un estado nacional sin recursos económicos. Entonces, digamos, más allá de las distintas hipótesis que hay, que se manejan o las caracterizaciones de la idea de que Urquiza es un traidor o algunas interpretaciones que señalan, por ejemplo, que esto Pavón se habría definido en realidad por la masonería, ya que Urquiza y Mitre eran masones y, digamos, una logia habría decidido los destinos liberales y la victoria del liberalismo, ese interés es necesario o hay cierto consenso en pensar en que había muchos actores que ya entendían que esto sin Buenos Aires no iba a ser posible y entre ellos Urquiza, obviamente, por su propio derrotero en su propia presidencia había tenido la experiencia y encontraba, digamos, lógico eso. Después de esta batalla las fuerzas de Buenos Aires lograrían apoyos liberales en distintas provincias y rápidamente, tras tomar Santa Fe, tras la renuncia de Derqui, Pedernera, que había quedado como virtual vicepresidente y estaba medio con la confederación cayéndose, la declara caduca, dando inicio así a una nueva etapa y de pie para nuestro próximo episodio aquí en La Banda Presidencial. A diferencia de Rivadavia, como vimos en el episodio anterior, Rosas sí dejó un pedido explícito de volver a estas tierras una vez muerto y eso se concretó durante la presidencia de Carlos Menem en 1989 que repatrió sus restos. Hoy descansa en el cementerio de La Recoleta vecino de varios de sus enemigos que incluso habían dicho que no iba a volver. La vida en el exilio de Rosas fue larga, 25 años entre 1852 cuando salió escabullido de una ciudad derrotada y en caos hasta su muerte el 14 de marzo de 1877 en Southampton, Inglaterra. Su pasar económico no es muy claro pero tuvo muchas dificultades. No fue Urquiza sino la Revolución de Septiembre la que en definitiva confiscaría sus bienes en Buenos Aires. Incluso Urquiza tiempo después le enviaría ayuda económica. Rosas incluso sobreviviría al Urquiza que mantendría durante toda la edad del 60 una relevancia política importante. Sería gobernador de Entre Ríos y participó en la Guerra del Paraguay. Algo vamos a ver en el episodio que viene. Durante los alzamientos federales a lo largo de la década del 60 como los del Chacho Peñalosa por ejemplo buscaron estos personajes el apoyo de Urquiza pero justo José se mantuvo neutral. Fue candidato a presidente por el Partido Federal en 1868 pero no logró mucho apoyo. Sarmiento finalmente sería elegido en esa elección. El 11 de abril de 1870 un gobernador de Entre Ríos fue asesinado en el Palacio San José en su casa. Todos los dados apuntan a que el responsable de esto es Ricardo López Jordán que días más tarde asumiría el gobierno de la provincia y arrastraba una enemistad con Urquiza por lo menos desde la batalla de Pavón y este enigma de por qué se retiró. Tras su muerte López Jordán también se alzaría contra el gobierno central de Sarmiento. Hasta el fin de su gobierno Rosa se opuso a la organización constitucional de la Argentina y se mantuvo firme en favor de una indefinida confederación en la que Buenos Aires ejercía de facto la hegemonía. Eventualmente esto hizo surgir dentro del propio federalismo su fin en las manos de su mejor general. Una vez en el poder Urquiza no pudo someter a Buenos Aires que no dejaba de ser la provincia más poderosa y eventualmente tras su paso por la presidencia volvería a dominar la confederación. Para profundizar en la figura de Rosas le recomendamos el libro de Marcela Correspondencia de Juan Manuel de Rosa y la biografía de este personaje que escribieron Raúl Frantkin y Jorge Gelman en conjunto. Para Urquiza pueden ir al libro de Ana Laura Lanteri que se llama Se hace camino al andar y para ver la cuestión de violencia en el siglo XIX el libro de Flavia Macías Armas y política en la Argentina Tucumán siglo XIX. Queremos agradecerle la participación en este episodio Marcela Ternavacio Flavia Macías y Ana Laura Lanteri. Como en todos los episodios le preguntamos algunas de las entrevistas quienes debían ser los presidentes de aquel Mount Rushmore diseñado por Marta Minujín y Ana Laura nos dijo esto. Pienso digamos en que por representar puntos de quiebre en la construcción nacional y también en los sentidos atribuidos a la construcción nacional vamos a ir primero por Urquiza ya que venimos hablando un poco también por mi propio objeto de estudio pero digamos fuera de eso digamos fuera de mi interés particular en la investigación creo sin dudas digamos esto que decía antes que fue una figura clave digamos que es una figura clave para comprender las bases digamos y nuestra actual República Argentina y su fuerte voluntad digamos de que este proyecto se materializara y su carácter fundante ¿no? luego pondría Mitre no solo porque lo continúa sino porque su actuación fue definitoria digamos en la acción de integración de las provincias en este sistema político nacional y en la construcción digamos de las esferas estatales a la vez que también es una figura sumamente interesante por su perfil intelectual e incluso por lo que supuso para nuestra propia historiografía con lo cual creo que también ameritaría un lugar ahí tallado en piedra y después ya me iría al 20 digamos no porque que los demás no resulten importantes pero siguiendo un poco esta lógica que decía de pensar en parteaguas digamos Perón me parece que justamente digamos es muy difícil sabemos que es difícil comprender nuestra historia política digamos en el siglo XX y nuestra actualidad política sin el peronismo y destacar sobre todo digamos el proceso de amplificación de derechos civiles el sufragio femenino los derechos sociales y para terminar diría Alfonsín también por su significado histórico en nuestro proceso de recuperación democrática es la última dictadura militar creo que merece por eso solo un lugar destacado por su lucha con los militares y porque justamente dio lugar digamos a una nueva etapa muy intensa en nuestro país así que un poco serían esos podrían ser otros por supuesto pero así de primeras lo armaría de esa forma les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio agarrarlo bien calentito en el próximo episodio entonces aquí en la banda presidencial vamos a llegar bien a la década del 60 y 70 donde tenemos guerras revoluciones e institucionalidad en peligro con las presidencias de Mitre Sarmiento y Avellaneda hasta el próximo episodio yo soy Santiago Rodríguez Rey y yo soy Camila Perochena muchas gracias y adiós esto fue la banda presidencial un podcast exclusivo de la nación escucha todos los programas de la nación podcast en www.lanacion.com.ar suscribite para no perderte ningún episodio estamos en spotify apple podcast google podcast y en tu reproductor de podcast favorito seguí escuchando la nación podcast chau